Do you notice on the beat? Sabe que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh Yo voy a día pensando en ti Yo no sé si de casualidad piensas en mi También, pero si es así Avísame, sabes que yo estoy puesto pa' ti otra vez Yo me enamoré de ti Pero me dio la tuza como Karol G Es que, con ese cuerpo de guitarra Yo quiero hacer una canción Dame, dame calor cuando sientas frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Dame, dame calor cuando sientas frío Dime, dime si tú quieres hacer un trío Sabe que yo estoy loco de verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Yo solo quiero contigo Dime dónde estás que quiero verte Pero no te consigo Tengo frío, ven y caliéntame Ven y caliéntame Uh, yeah, yeah La raza, yeah Alejo Ruth Yeah, Alex Ruth Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero Dino the billionaire Yo siempre ando con las negras G ¡Suscríbete al canal!